El parquecito infantil ubicado en el Polideportivo en San Isidro de El General es un espacio que trabajó fuertemente el Club de Leones de este cantón para contar con el mismo. Por esa razón siguen buscando proyectos para esta zona. Ahora se logró contar con 26 banquitos que fueron hechos con unos troncos que les donaron. Esto es un proyecto de hace muchos años y la idea es mantener el parquecito siempre activo y para que esté siempre bonito, siempre agradable. El último proyecto que hicimos aquí fue el de los banquitos. Conseguimos un muchacho allá que estaba botando un árbol de ceduro amargo que no se lo comen los bichos. Entonces nos regaló como 26 tronquitos de esos. Los lavamos, los arreglamos, les pusimos color y números. Ahí están sirviendo a la gente para que tenga donde sentarse cuando llegue al parquecito. Más que todo los padres, los niños se ven a jugar y a veces los asientos que tiene el parque no alcanzan. Entonces es una idea. Y cualquiera que quiera colaborar con algo con el club que nos busque, se puede hacer amigo del club de Leones. Cualquiera puede ser amigo del club de Leones. Nada más que nos pregunte cómo se hace ese amigo del club de Leones y se hace amigo nuestro. La intención es brindarles a los visitantes esos banquitos para que se puedan sentar. Eso sí, piden a la población cuidarlos al igual que toda la infraestructura para que decenas de pequeños disfruten de ese espacio. Claro, esperamos que así suceda. Hay mucha vigilancia aquí en el club, hay cámaras y toda la cosa. Pero nunca falta alguien, ¿verdad? Lo que hay que orar es para que la educación de los ciudadanos cada día sea mejor y aprendan a que si las cosas se cuidan duran más y es bienestar para todos. ¿Cuántos banquitos son? 26 por el momento. ¿La idea es hacer más? Sí, yo creo que esta parte del polideportivo, con este parquecito que se hizo infantil, ahora resulta que es la parte más concurrida. Aquí vienen los padres de familia, se sientan tranquilos ahí, traen sus almuerzos, traen sus cositas y justamente esto es para eso. Queremos hacer unos ranchos más, pero todavía no tenemos patrocinadores. Algún patrocinador que quiera para hacer unos ranchitos para colocar los bancos con una mesa para que la gente pueda venir a almorzar y toda la cosa. Nosotros somos generosos también con la cuestión del patrocinio. Cuando alguien nos ayuda le ponemos el nombre de su empresa y todas las cosas, no sé si alguna empresa se acuerda ahora en Navidad de que hay aquí otra gente que no tiene, pues entonces quiera proporcionarnos un kiosquito de esos que andan como medio millón de colones a cada kiosco. Y entonces al rato aparece alguien, ¿verdad? Dios nos ayuda, le agarramos una valla aquí. Si quieren sumarse para apoyar el Cruz de Leones, pueden hacerlo.